A raíz de que yo presento mi renuncia en la Selección Nacional, existía un atleta de Zacatecas, medallista de bronce panamericano, de cadete y juvenil, que se hizo en el mes de febrero en la ciudad de Guatemala. Aluno mío, Eliel Pacheco, el presidente de la federación volvió a cometer otra violación, lo saca de la Selección Nacional sin emitir un documento técnico de cuáles fueron las causas, de por qué el niño causa baja de la Selección Nacional. Y hoy el niño está entrenando conmigo en Zacatecas. Eso es un actual cotidiano en él. Atleta que obre en contra de él, atleta que aunque sea el mejor del país, atleta que lo veta y no va a ningún lugar, sencillamente porque el atleta dijo la verdad. Y hay ejemplos concretos. Está Millán, una excelente grimista de este país. Está Alexandra Avena. Hay otros atletas que también han sido afectados, pero además cuando sale el trabajo que nos hicieron a nosotros por la revista Proceso, el 28 de septiembre, en el siguiente mes, exactamente el 5 de octubre, también sale un trabajo donde hay testimonio de personas que fueron ejemplistas y de atletas donde certifican y validan los planteamientos que hicimos nosotros cuando renunciamos a la Selección Nacional. Quiere decir que hay argumentos suficientes para ya quitar a este compañero de este cargo y que vaya a otro lugar. Oye, ¿cómo a qué hora lo encuentro? Mira, es que no sabría decirte, con eso que tiene el horario variado, tanto puede venir por la mañana como puede llegar por la tarde. Bueno, está bueno. ¡Suscríbete al canal!